Estamos en conexión, me dicen, con Patricia. Hola, buenas noches. Hola Patricia, buenas noches. Buenas noches. Lo primero que tenemos que decir es quién es Patricia, porque si no, 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 no definimos nada. Patricia está hablando con nosotros desde Honduras, es así. Sí, sí, desde Honduras. Está hablando con nosotros desde Honduras, y además ella es nada más y nada menos que mujeres senenses en el exterior. Nos contaba el otro día, cuando hicimos una nota, cuál había sido tu idea y cuál era lo que estabas organizando, y dijimos, Patricia tiene que estar en de boca desde la cuna. Contanos, Patricia, cómo es eso de mujeres senenses exterior. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, bueno, nosotros siempre hemos estado en contacto con lo que es Peñas, que éramos antes, y ahora pues somos consulados. Hace dos años tuvimos la primera reunión con toda la gente del Departamento de Exterior e Interior, y estuvo nuestro presidente, el señor Amear. Y ahí conversando cuántas mujeres habíamos en todos los consulados, pues salió de él más que todo la idea de que yo organizara el grupo de todas las mujeres en el exterior. Y para mí, pues, fue un honor, ¿verdad?, ya que él me estaba nombrando. Y era un sueño personal también que yo ya tenía. Y empezamos a contactar a todas las mujeres, y nos reunimos en un grupo de WhatsApp, mujeres senenses exterior. Habíamos prácticamente de todos los países en el mundo. Me parece extraordinario, Patricia. ¿Qué estás introduciendo? ¿Alta a vos? San Pedro Sula. Ah, San Pedro Sula. Me parece extraordinario eso de que las mujeres se organizen, porque si no se organizan las mujeres, hacen el machismo de que los únicos que pueden opinar de fútbol, de táctica y demás son los varones. Y nosotros sabemos que las mujeres son muy futboleras, que saben mucho de fútbol, que ven muy bien el fútbol, y además ahora que juegan muchísimo al fútbol. Sí, así es. Y la organización también que tenemos, ¿verdad? No, yo soy la presidenta de lo que es el consulado de acá en Honduras, y la presidenta de mujeres senenses exterior, y uno va viendo todo el trabajo que hacen todas las mujeres en los consulados. Es muchísimo el trabajo que hacemos y los únicos que podemos aportar, la verdad. Y ahí vamos, en el grupo, reuniéndonos por Zoom. Hemos tenido muchas reuniones por Zoom con jugadoras, con exjugadores, con el departamento exterior e interior. Y vamos trabajando, compartiendo lo que se hace en las actividades sociales en cada consulado, el trabajo que vienen realizando todas las mujeres dentro de las directivas. Ahorita en Bolivia, cuando fue a jugar Boca, pues estuvo nuestra bandera de mujeres senenses exterior ahí, porque nuestras representantes han vivido en el partido. Hicimos el reconocimiento para Adriana Bray, ya que es un orgullo para mujeres senenses, saber que hay una mujer en la que es la directiva del club. Todavía es la única mujer de toda la comisión directiva de Boca. Así es, la primera mujer en las próximas elecciones. Así es. Así es. Y es un orgullo para nosotros saber que todo el trabajo que se viene haciendo va dando frutos y cada vez tenemos más inclusión en todo lo que es el deporte. Vos sabés que esta comisión directiva y este programa en particular de Boca desde la Cuna la hemos impulsado. La comisión directiva ha hecho que la presencia de la mujer sea mucho más importante dentro del club. Y nosotros nos hemos caracterizado por impulsar en este programa la participación de las mujeres, porque nos parece que eso es central en la vida institucional del club. Sí, no, es muy importante porque ya nosotras no saben todas las cosas que uno hace por Boca. Es el mismo amor, la misma pasión, lo vivimos igual que cualquier hombre que puede jugar igual. Y nada, es el mismo sentimiento y trabajar llevando un cargo tan importante, pues ya lo podemos hacer. Claro que sí. Contanos, ¿cuál es la actividad del Consulado de Honduras y, bueno, lo de mujeres eneces? Aquí en el Consulado de Honduras, pues trabajamos en obras sociales, hacemos obras sociales con niños. Así los ancianos siempre vamos a visitarles, les damos lo que necesitan. Hacemos actividades sociales para el Día del Niño, para el Día de la Madre, Navidad. Así llevar hijos de comida a niños de la calle. Nos reunimos casi siempre para partidos, cada vez más que todo, de Boca. Y yo salgo muy bonito, la verdad. La reunión de los conculados, uno conoce, bueno, todo el día de vivir gracias a Boca. Y uno es algo maravilloso. Con el poder que tenerte encima con gente que algún día, porque nos vamos a ver personalmente, pero hay una unión muy bonita entre todo lo que es el exterior de Boca. Y mujeres eneces también. Te preguntaba, Patricia, si vos eras hondureña, o de qué nacionalidad eras, si eras hondureña. Hondureña, hondureña. Aquí en el Consulado de Honduras no hay argentinos, todos somos hondureños. ¿Y cómo se hicieron hincha de Boca? Esa era la otra pregunta que venía. Pues la verdad que hay bastante hincha osteros. Bastante. En lo personal, mi historia es más por Argentina. Siempre me ha gustado el país, me ha llamado la atención. Y el fútbol, la selección argentina, siempre en los mundiales. Y de ahí, pues conocí a Boca y me enamoré. Qué dales. Entonces... Te viva muy bonito acá. Tienes que decirnos una pregunta que hacemos a todos los entrevistados y entrevistadas, que es, ¿cuál es el podio de los tres jugadores de Boca que... de cualquier equipo? Palermo. El número uno, Palermo. Bataglia y el Pato. Mirá vos. Ah, mirá vos. Palermo es uno de los que en el tríclico está presente siempre. Bataglia y el Pato no siempre. Bataglia es el jugador que más títulos ha conquistado con Boca, ¿no? Más títulos nos regaló. Así es. Y yo te estaría en los tres. Bueno, ellos son... No, te decía que esto que ustedes hablan de las obras sociales que hacen, de la obra social que hacen con los chicos y con el Día de la Madre y demás, hacia los más necesitados. Es una característica que venimos viendo. Durante toda la pandemia nos comunicamos con los consulados y con las peñas del interior, ¿no? Hacíamos una peña del interior y un consulado. Y en todos los consulados nos daban esta idea, ¿no? Esta idea de la actividad social. Y creemos que Boca está ligado a eso, porque Boca es un club eminentemente popular. Entonces, ellos con el ayudo a los más necesitados y en el auxilio de ellos, es una cosa que se repetía en todos los consulados con los cuales hemos hablado, ¿no? Así es. Todos los consulados lo practican a las obras sociales. Nosotros aquí, al principio de la pandemia, también tuvimos un huracán que hizo muchos años. Y tuvimos la oportunidad de ayudar a mucha gente en esta ocasión. A pesar de la pandemia, protegidos, y íbamos pocos, pero pudimos, gracias a Dios, ayudar. Bueno, la verdad que nos parece muy importante el tema de los consulados, el tema de los socios internacionales. Te queremos agradecer muchísimo, Patricia, que hayas participado en nuestro programa. Y, por supuesto, que tengas la esperanza de encontrarte en el templo, en el templo que es la bombonera, ¿no? Así que esperamos encontrarte aquí. Bueno, ya sí, ya sí, ya cumplí mi sueño de estar ahí. Pero, bueno, se cumplió el sueño, pero se extraña volver. Hay que volver. Te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Un beso grande. Muchas gracias, igual a todos. Un abrazo para todos. Patricia Armijo, desde Honduras, mujeres eneises exterior. Porque boca a boca es mundial.